La confirmación de inversiones adjudicadas son el resultado de los trabajos en conjunto de cada uno de los líderes de los sectores, en este caso alcalde y gobernador, lo que conlleva a la transformación social de un municipio. Agradecer al señor gobernador porque realmente a nuestro municipio han venido cosas buenas, cosas que acá en Norte Productivo nos han ayudado, gracias al gobernador estamos ejecutando cerca de 15 mil millones en obras de nuestro municipio, igualmente tenemos un kilómetro en 7 mil y también se quiere colocar el alumbrado para que nos quede un kilómetro en muy buenas condiciones, también pues tenemos la ambulancia para nuestro municipio, también pues queremos ayudar con muchos más temas y igualmente pues el gobernador está muy presto a colaborarnos en nuestro municipio y realmente nuevamente muchísimas gracias señor gobernador por estas ayudas para mi municipio.